Venga corazón, quiero añadir mis deseos Y hacer tu vida mejor Quiero que ni tú dependas Déjame en ti vivir Entiende que por tus fuerzas Tú nada puedes conseguir Venga me tu corazón Que esta que añora por mí Está deseando ser libre Ella no quiere sufrir Han sido tantas sus cargas Por todo lo que ha pasado A pesar que ha sido golpeado Hoy lo quiero hacer vivir Dame tu corazón Que yo lo quiero todito para mí Dame tu corazón Sanarlo y ponerlo bonito Dame tu corazón Ay, dame, dame tu corazón Dame tu corazón Ven, ven, dame tu corazón Oh, melodía Pulso Dame tu corazón Que yo lo quiero todito Que yo lo quiero todito Todito para mí Para mí lo quiero completito Dame tu corazón Que yo lo quiero todito Ay, no te tengas tu entrega Ven para acá Que mi amor te espera Dame tu corazón Que yo lo quiero todito Mis panes para mí Yo lo sé No son para mal Son para bien Así empezamos la noche de hoy Aquí en otro programa más Cocinando con Marilín de Magars Y que tenemos con nosotros A Fanny Vera Autora Que nos va a hablar De su último libro ¿Cómo estás, Fanny? Gracias por estar con nosotros esta noche Gracias a ti por la invitación Gracias por permitirme hablar de este libro Este segundo libro Y en principio, Marilín Felicitarte porque sigo viendo tu crecimiento Y tu espacio Eso me encanta Gracias, Fanny Gracias Pues ya así empezamos esta noche de lunes Empezando la semana maravillosa Y vamos a hablar un poquito de todo Vamos a tener buena música La segunda parte del programa Pero vamos a hablar de este libro En realidad yo creo que todo el mundo necesita una guía ¿No? Cuando a veces no encontramos el norte No sabemos cómo hacerlo No sabemos cómo empezar Pues qué mejor que alguien que nos pueda guiar Y dar una experiencia maravillosa Pero en un libro Mira, realmente Fíjate El libro lo comienzo a escribir Porque quería hablarle a la gente De que no tuviera miedo La gente tiene que perder el miedo A los riesgos A vivir la vida A arriesgarse A hacer lo que se le ocurra hacer Pero entendí escribiendo el libro Que lo que le falta a la gente Es confianza en sí misma Y ahí es cuando comienzo Darle un giro al libro Y hablar de los pasos Para lograr tu confianza Para lograr esa confianza Que te pueda llevar a lograr tus sueños Son siete pasos muy sencillos El libro lo acabo de escribir Producto de una invitación Que me hicieron Para dar una conferencia Aquí en la ciudad de Rally En Carolina del Norte Y gracias a esta invitación Pues produje O creé este libro Y me encantó Porque sale Una buena guía Para brindarle a las personas Y puedan entender Que simplemente Tener el sueño claro En la mente Y es el paso número uno Tener claro lo que quieres Y para determinar Cuál es tu sueño Tendrías entonces Que comenzar a dibujar Tu sueño Esto es muy importante Que la gente lo entienda Si tú no tienes claro Cuál es tu sueño Comienza a dibujar Comienza a escribir Si quieres Qué es lo que más Te gusta hacer Con qué te sientes identificado Y esto te va llevando A limpiar Todas las ideas Y ir puliendo Tu sueño Ya teniendo El sueño claro Comienza a dar Otros pasos Son seis más Que te llevan A lograr tu sueño Pero hablando Del sueño Y para lograrlo Yo hablaba De los miedos Y es que la gente Siente miedo A muchas cosas Pero también es importante Determinar A quiénes tienes miedo Qué es lo que te asusta Qué es lo que no te ha llevado A lograr tu sueño Qué es lo que hay En el camino Que le has dado Tanta importancia Para que te Se convierta En una piedra De tropiezo En tu vida Y no logres Tu sueño Entonces el libro Te lleva A determinar Cuál es el sueño Te invita A hacerte un inventario Interno Qué es lo que soy Qué tengo Qué recursos tengo Con qué cuento Qué me pueden aportar Otras personas Que me puedan ayudar A lograr mi sueño Cuando tú Puedes identificar Todo esto Muy probablemente Tienes la oportunidad De sentirte más segura Sentirte más segura Porque comienzas a entender Que todo está dentro de ti Que probablemente Tú te has creado Miedos Que probablemente Hay algo en la vida Que te hizo Generar este miedo Pero que entendiendo Que tú tienes Un objetivo en la vida Entendiendo que tú Tienes un sueño grande No habrá nada Ni nadie Esto junto Con el propósito De Dios De lograr Lo que tú quieres Lograr en la vida Y eso es importante Tenerlo en cuenta Por eso es que De verdad invito A las personas A adquirirlo Porque es un libro Muy sencillo Que me Que me Que más Que un A servir de code Lo que te ayudas A entender Que muchas veces Los miedos Están allí Porque lo hemos creado Y que están allí Porque primero No me he conocido Que en la medida Que me conozca Que en la medida En que yo sé Quién soy En la medida En que yo sé Cuáles son mis recursos Yo voy a enfrentar Cualquier miedo Que se me presenta Cuando hablamos De lograr sueños Y superar tus miedos Hay mucha gente Que está conectada Aquí esta noche Comienza a escribir Tefani Comienza a hacerte Un montón de preguntas Vamos a ir respondiendo A la medida De lo posible Pero acá hay personas Que nos dicen Siempre quiero empezar algo Pero el miedo Me paraliza Sí Y el miedo Es una emoción El miedo es una emoción Fíjate El miedo es Creado por nosotros mismos ¿No? El miedo No te paraliza Cuando tú sabes Quién eres Y yo invito A esta persona Que nos escribe A que sea Auto-evalúe ¿Qué recursos Tienes tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tu principio? ¿En qué eres buena? Y sobre esa base ¿En qué eres buena? Tú tienes que buscar Tu sueño Porque es el sueño Lo que te va a hacer Superar el miedo Cuando tú quieres algo No habrá nada Ni nadie Que te detenga A lograr el sueño Pero tienes que determinar Cuál es el miedo ¿A qué le tienes miedo? Para que con tu recurso Tú puedas vencer Ese miedo Y no es vencer Lo que lo vas a eliminar De tu camino Es pasarle por encima Él puede estar allí Pero tú le vas a pasar Por encima el miedo Claro que sí Fanny Nos siguen haciendo preguntas Una de esas es Lograr los sueños Se dice fácil Pero cuesta Mucho trabajo Es un mito Que hay que eliminar Precisamente Cuando tú escribes Tu sueño Cuando tú haces Un inventario De lo que tú tienes Cuando tú sabes De qué careces E invitas a otros A lograr A ser parte De este sueño Cuando tú eres Buen líder Tú sabes vender Tus sueños Sabes guiar el equipo Todo ese equipo Te va a llevar A lograr tus sueños La gente cree Que es que sola tú puedes No, sola no puedes Tú tienes que tener Un equipo Llámese A veces el esposo Llámese El niño Que necesita los padres Para lograr sus sueños Llámese Aquellas personas Muy cercanas a ti Que te van a llevar A lograr tus sueños Pero tú tienes que saber De qué careces Porque en la medida Que tú sepas Con lo que tú sabes Que no cuentas Porque no está dentro de ti Tú vas a sumar a alguien A que te ayude A complementar Esos recursos Para lograr Lo que tú deseas Algo muy importante Tocaste ahora Fanny El trabajo en equipo Tanto sea El equipo también De uno De su propia familia A la vez corporativo Vamos a decir Empresarial Es la gente Con la que tú trabajas Las personas Que te van a ayudar A llegar y lograr Las cosas que tú deseas Importante reconocer Esas personas Que están a tu alrededor Claro Claro Mira Es importante Primero que sepas Como te decía Hace un minuto Saber Con qué Yo no cuento Qué es lo que De qué carezco Y en la medida Y en la medida En que yo determine Eso Yo voy a saber A quién sumaré Mi equipo Pero al equipo Yo lo sumo Y lo invito A lograr Mi sueño Cuando yo tengo Claro mi sueño Y yo sé Presentar mi sueño Y los invito A ser parte De ese sueño Porque el líder No es el que Guía El líder No solo guía El líder No solo Te empuja adelante El líder Te invita A ser parte De ese sueño Y en la medida En que tú Te sientas Parte del equipo En la medida En que el líder Hace que cada uno De su equipo Se sienta parte Y es indispensable De este equipo Va a ir Tras de ese sueño Aunque no sea de él Pero va a hacer Que tú logres Lo que tú quieres hacer Es importante el equipo Mira y es importante Que la gente entienda esto Solo no puede Solo no puede La importancia Del trabajo en equipo Para lograr los sueños Cuando hablamos También de sueños Hay muchos jóvenes También hoy en día Que comienzan A querer lograr Muchas cosas ¿Cuál sería el paso Que nosotros Como padres Podemos guiarlos? Mira Pregunta Sumamente importante Me encanta De tu pregunta En principio No robarle Los sueños A los hijos Eso es indispensable Y esto Significa lo siguiente Cuando un hijo Te habla De su sueño No opines Primero tú Como padre Y tú como guía Mira Mira Si tu hijo Tiene los talentos Los recursos Para lograr Ese sueño Dos Sabiendo Si tu hijo Está preparado Probablemente Para lograr Ese sueño Ayúdalo A conseguir El camino Para que vayas Empujándolo Por allí El padre Tiene un papel Fundamental Dentro De ese sueño Que el hijo Quiere lograr Pero en principio No opinar En principio No desviarlo Del camino En principio No buscar Que tu hijo Haga Lo que tú No pudiste Hacer Cuando es joven Que eso Es uno De los grandes Errores Que cometemos Los padres Querer Hacer Que los hijos Cumplan Los sueños Que yo no cumplí Entonces Cuando el muchacho El joven Tiene un sueño Lo importante Nosotros Como padres Es ayudarlo A descubrirse Ayudarlo A lograr A buscar El camino Correcto Es Influenciarlo Para que aquello Que no tiene Pues se prepare Para que lo Lo tenga Tú sabes Que es triste Por ejemplo Que un padre Sabiendo que sus hijos No tienen No tienen Algún talento Como cantante Pues tampoco Lo invite A salirse De ese camino Sino que lo empuje O sea Tú no puedes Como te decía Opinar En función Del sueño Pero sí Lo puedes guiar A determinar Si es bueno Para lo que Ese joven Es que soñan Ahora Es importante esto Si ellos tienen Un sueño muy grande También hacerles ver Que tú tienes Que ellos Tienen que comenzar Con pasos pequeños Que los sueños Grandes Se consiguen Cada vez Que tú logras Un sueño pequeño No 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 Pretendas saltar Porque cuando saltas Te puedes Te puedes caer Y el cuerpo Va a ser muy duro Pero cuando tú Das pasos pequeños Que te vayan Llevando Al sueño grande Es probable Que te caigas Pero el golpe No es fuerte Sino que al contrario Te va a servir De experiencia Luego que lo examines Y determines Por qué te equivocaste Para continuar En ese camino Y lograr El sueño grande Imagínate ¿Cuántas cosas Que nos estás hablando El día de hoy Las personas conectadas Y siguiendo Haciendo preguntas Fanny Fanny Acá nos dicen De los siete pasos Y de la guía Según el libro ¿Cuáles serían Los más importantes? Los primeros tres Te dicen Yo te voy a decir ¿Cuál es el más importante? Y el número siete Fíjate Es el hecho De estar conectado Espiritualmente Con algo Cuando Yo creo que la fe Es muy importante La fe es muy importante Y tu sueño Es importante Pero cuando Cuando tu sueño Va conectado Con el propósito Del En mi caso De Dios Porque soy cristiana O cada quien Tendrá su 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 propia fe Cuando tu propósito Está conectado Con el propósito De Dios Tu sueño Va a ser Lo vas a lograr Una cosa Es el propósito De Dios Para mí Y otra cosa Es aquello Que tú quieres lograrlo Porque tú Quieres lograrlo Cuando tú te caigas Tú te entenderás Por qué no era el camino Cuando te vaya mal Vas a ver Por qué Muera por allí El asunto Entonces yo creo Que el número siete Es bien importante Tu vida espiritual Tienes que estar En un alto Grado Para que eso Te vaya llevando A lograr Tus sueños Mira Yo siempre hablo De mis experiencias Este Mi libro Se llena de experiencias Porque Yo fui muy humilde Mi familia Fue de una familia Humilde Y sin embargo Yo todos los sueños Que me he propuesto A lo largo de mi camino Yo lo he conseguido Y tú me dices Bueno ¿Cómo saliste De Venezuela? ¿Cómo te viniste? ¿Cómo has logrado Lo que has logrado? Gracias a Dios Estudié en la universidad Me vine para acá A los Estados Unidos A desarrollarme Estudié como coach Como entrenador Como conferencista Me he preparado Soy periodista Trabajé en Miami Muchos años Y eso no se logra Porque yo soy Todapoderosa Eso se logra Porque yo siento Que Dios tenía Un propósito En mi vida Y el propósito Se ha venido cumpliendo En la medida En que yo me he ido Preparando Para lograr Ese sueño Mi sueño Siempre ha sido Ser conferencista Hablar en público Más que ser periodista Y Dios me ha dado Los recursos Para que yo me prepare Para hacer Para hacer Este tipo de trabajo Pero yo sé Que yo no solo No lo hubiese hecho Si yo no me hubiese Puesto en las manos De Dios Porque Porque si ha sido bien Gracias al esfuerzo Gracias al trabajo Continuo Que yo no he parado También sé Que Dios tiene Un propósito En mi vida Y que ese propósito Se cumple Cada día Cuando yo puedo Darme una conferencia Cuando yo puedo Enseñar a alguien Cuando yo puedo Transmitirle a alguien Mi experiencia Y demostrarle Que los sueños Se pueden lograr Cuando estás agarrado De la mano de Dios Cuando estamos De la mano de Dios Yo creo que Todo lo podemos lograr Y Nosotros hablamos Bajo nuestra especie Y bajo De lo que hemos Pero en realidad El propósito Cuando lo tenemos Claro Y es el verdadero Propósito De nuestra vida Todo de alguna manera Fluye De una manera Completamente distinta Cuando nosotros Creemos que es así Mira Por ejemplo Si tú tienes un sueño Que quieres ser Una cantante Y tú no tienes La voz Para ser cantante Ni porque te lo propongas Vas a ser cantante No vas a lograrlo Por eso es importante Determinar Que realmente Cuáles son los recursos Que tú tienes Y cuáles son los talentos Que tú tienes Porque el recurso Y los talentos Te los da Dios Y sobre la base De esos recursos Y talentos Es que tú tienes Quizás El plantearte Tu sueño De allí es importante Entonces Bueno Vamos a suponer Que si tú quieres Por ejemplo En mi caso No quiero ser conferencista Pero Es una persona Que le encanta hablar Que tiene el don De la palabra Que tiene el don De la escritura Bueno Por ahí se determina Hacia dónde va a llevar Tu sueño Hacia dónde va a ir Tu sueño Y eso es lo importante Por eso es que yo hablaba Un principio Inventariarse Vamos a hacer Un inventario interno Que tengo Con qué cuento Para entonces Ir Posteriormente Plantearme un sueño Pero solo Solo No lo vamos a lograr Si no Estamos conectados Como te decía En el principio Del propósito de Dios Eso sí Aquí tenemos Más preguntas ¿Qué es lo que se llama Trabajo? Como vendedora Como agente De bienes raíces Aquí en Carolina del Norte No soy No soy de redes Realmente Las manejo Porque bueno Hay que ser marketing Constantemente Pero si las personas Quieren conseguirme Y apoyarme En todo este sueño Es Fanny Vera Oficial Por allí pueden encontrar Mis redes Y pueden Ver lo que hago Soy amante De las fotografías Y entonces Siempre estoy haciendo Foto de algo Por allí En las redes sociales Mi libro Ya está Salió la semana pasada El pasado Martes Estamos en un proceso De lanzamiento Ya para esta semana Para este viernes Dios mediante Vamos a estar Saliendo Oficialmente Así que sí les invito Que nos apoyen A través de las redes sociales El 4, 5 y 6 Para trabajar Sobre este libro Y ponerlo a la mano De muchas personas De hecho El 12 de noviembre Que tengo una conferencia En la ciudad de Rally Parte de estos libros Lo vamos a regalar A mujeres Porque este Este es un evento Gratis Para Que yo ofrezco gratis Para el centro De familias hispanas Una organización Sin fines de lucro Que ayuda A las familias hispanas Y muchos de estos libros Lo vamos a regalar Este día Porque queremos Que las personas Pues tengan Esto Sobre todo La gente inmigrante Que está llegando A este país Puedan tener Estos pasos Para lograr Tus sueños Y este libro Se ajusta mucho Precisamente A nosotros Los inmigrantes Los que venimos Con un sueño A los Estados Unidos A los que nos ven Aquí en los Estados Unidos Y les permite soñar Yo creo que también Es una invitación A soñar A que nos dejen de soñar Nosotros no podemos Vivir limitados No podemos Dejar que El peso Del miedo Nos corte Nuestros sueños No dejar que Nada Ni nadie Nos deje No nos Limite A lograr Lo que Nos hemos propuesto Fanny Acá nos están Escribiendo Y te mandan Muchos saludos Muchas personas Y todo ¿Dónde pueden Adquirir tu libro? Nos preguntan Lo puedes conseguir En Amazon Está en la versión Digital La versión En pasta Pasta blanda Lo que llaman ellos Lo puedes conseguir Por Amazon Es un libro Muy económico Bastante económico Este libro nace Te voy a contar Este libro nace Producto de esta conferencia Que me invitan Y trazando unas líneas Para Para hablar sobre el miedo Que era el tema fundamental De esta conferencia Para el próximo 12 De noviembre Sale este libro Y realmente Este trabajo Para mí Como conferencista Como escritora Es como un servicio Que yo hago Hacia la comunidad Para mí Escribir Y ser conferencista Es parte de mi servicio Es como que Ese es el don Que Dios me dio Pero para Para que lo explote Pero en función De la comunidad Y de la gente Que lo necesita Me encanta servir Y esto lo disfruto muchísimo Lo hago como un hobby Realmente Qué bello Fanny Que puedas ayudar A las personas También Tu propósito de vida En realidad Somos Que tenemos Un llamado Y Dios Obviamente Hace que se cumpla Su propósito aquí Definitivamente Definitivamente Yo creo que El llamado Es importante El propósito De Dios Es importante Y por eso Cuando estas dos cosas Van a linear Todo se te da Muy fácil Las puertas se te abren Todo 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 se ajusta Esto es un libro Que yo escribí Como en dos semanas Pero es que Parte de ese propósito Entonces No es que tengo que Tú sabes Estudiar mucho Indagar mucho Para escribir un libro No El libro está allí En mi interior En mi cabeza Ya está escrito Solamente lo planeo En un papel Pero es porque Porque está allí Ya Ya el propósito De Dios Es usarme Para que yo Lleve su palabra Para que yo hable Para que yo pueda También ser Muestra Diría yo De lo que sí se puede Que no importa Cuál ha sido Cuál ha sido Tu situación Porque si Dios Tiene un propósito Contigo Y tiene un plan Contigo Nada ni nadie Lo va a detener Eso es importante Qué bello Fanny Fanny Qué mensaje le daría A las personas Que están conectadas Esta noche Aquí contigo A través de este programa Ahí están tus redes Todo el tiempo Arroba Fanny Vera Oficial Que lo pueden encontrar En Instagram Mira lo importante Es soñar Soñar Arriesgarse Hay una frase Que mi mamá Siempre me decía Y es que No se arriesga Nunca gana Tú te arriesgas Cuando tú Tienes claro el sueño Cuando tú estás Conectado con Dios Y cuando sabes Que tu propósito Es ser Dios No dejes de soñar No dejes de De vivir por tus sueños Que cada día Te levantes Con ganas De hacer algo Por tus sueños Y ya que tú Te levantes Y no tengas una pasión No sientas nada En tu corazón Por hacer ese día Eso no está ligado A ningún sueño Pero cuando tú Te levantas Con ganas Por ejemplo En mi caso Con ganas De escribir O cuando tú Te levantas Con ganas De saber a quién Vas a entrevistar Y meterte en la televisión Es porque esa es tu pasión Y eso es lo que hace Que cada día Logres lo que quieres Con tu trabajo Y con tu servicio Es así Fanny Es así Fanny Gracias por estar Esta noche Con nosotros Y nos vamos Inmediatamente Con Denis Enrique García Cantante Espero tenerte Próximamente otra vez Conmigo Fanny No, gracias Gracias, gracias Gracias De verdad Por esta oportunidad Y estamos en contacto Marilín Muchísimas gracias Gracias a ti Fanny Amigos En breve Con Denis Enrique García Pues cantante Estuvimos escuchando Su canción maravillosa Al iniciar el programa Y ahora estará Ya en breve Aquí Con nosotros En Cocinando Con Marilín De Magazine Gracias Fanny Nos vemos luego Un abrazo Bendiciones Amén Chao Amén Dereza Enrique ¿Cómo estás? Hola Muy buenas noches Marilín Dios te bendiga Vamos a escuchar tu música Para regresar en breve Con todas las preguntas Creo que sí Vamos a gozar Vamos a gozar Dámelo Estregate Vamos a impostлам Dame tu corazón Buenas noches, Dios te bendiga Estamos directamente aquí en la ciudad de Miami Estamos en Miami Yo estoy en Orlando esta noche Estamos en Orlando a 3 horitas de nosotros Ahí mismo, cerquita La Turnpike hacia el norte Ahí estamos Claro que si estábamos escuchando tu canción maravillosa Perdón, dígame Háblanos de ese tema musical Que estábamos escuchando aquí en breve Bueno, ahí está Escuchando nuestro tema Dame tu corazón Dame tu corazón es un tema que prácticamente Le está diciendo al hombre que entregue su corazón Para que podamos renovarnos Porque vivimos un mundo hoy donde hay mucha división Y tenemos que verdaderamente renovar el corazón Para poder llevarnos mejor Yo creo que es tiempo Escuchando la señora que estaba hablando contigo En la entrevista presente Lo importante es que tener a Dios en su corazón Y ahí estamos llevando este mensaje Para dejarle saber a la gente Que la única forma que podemos acabar con toda clase de división De lo que ocurre hoy en este país Y en varios países Es cuando nosotros podemos entregar nuestro corazón hacia Dios Y dejar que Él trabaje en nosotros Para poder amarnos primero a nosotros Y poder amar a otros Ahí está, ahí está el mensaje Qué maravilla, me encanta el mensaje Y estás en Miami ¿Dónde fue grabado ese video? Cuéntanos Ese video lo hicimos en Guatapé, Antoquia Que es como una hora, dos horitas de Medellín Recomiendo que visiten ese hermoso lugar Ahí cerca está una piedra bien grande Que se llama el Peñol Que la pueden visitar ahí La comida es muy deliciosa El ambiente es fresquecito Les recomiendo Eso fue en Antoquia Eso fue en Guatapé En Guatapé, Antoquia, en Colombia En Colombia Dennis Enrique Háblenos, hay presentaciones aquí en la ciudad de Miami Estamos listos para el mes de diciembre Tenemos una presentación aquí en Miami Estamos trabajando en varios contratos Acabamos de llegar de una gira por México Donde estuvimos en un festival de la salsa De American Salsa El 24 años Celebrando esa gran revista Que abre a muchos salseros allá en la ciudad de México Y acabamos de llegar este pasado lunes Entonces ahorita estamos renovando otra vez las energías Para volver aquí a presentarnos en la ciudad de Miami Muy pronto Y entrando para ya el nuevo año Con varias actividades en Colombia Y obviamente en Ecuador Sí, pero aquí te mandan saludos de Colombia De Perú, de Venezuela Dicen, ¿cuándo tienes una gira por Sudamérica? En Sudamérica estaremos en el mes de enero En el mes de enero estaremos en Cali Haciendo un DVD live Donde pondremos varios de los mejores músicos de Cali, Colombia Para Nuestros mejores temas Y obviamente hacer un homenaje A varios cantantes Que han sido parte de nuestro enseñar Que hemos aprendido Uno de ellos es El gran venezolano Oscar de León Que a quien admiramos mucho Y queremos hacer un homenaje allá En la ciudad de Cali Eso va a ser un DVD en vivo Que vamos a grabar con grandes músicos De la ciudad de Cali, Colombia Acá te preguntan ¿Con quién te gustaría compartir tarima? Obviamente con el Con 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 el gran Oscar de León Oscar de León para mí es El artista completo Me identifico mucho con él En su música Obviamente el son cubano Que él sabe Que él pudo Renovar, ¿no? Con su bajo Y bueno Ese sería un sueño Verdaderamente Que Que me gustaría cumplir Oscar de León Grande Vamos a decirlo ahí De nuestra música Grande de Venezuela Es el mejor El artista completo Yo le digo El peso por peso Acá te están preguntando ¿Desde cuánto tiempo Estás Obviamente Haciendo música? Estamos haciendo música Profesionalmente Desde el Desde el 2001 Entré aquí en la ciudad de Miami A grabar con Un gran Un gran artista Que se llama El señor Bobby Rosario Que tenía una orquesta Que se llamaba La 2000 Y él me dio la oportunidad Para grabar Por primera vez Y en ese momento En ese mismo estudio Mientras estaba grabando Conozco A un gran productor musical Que se llama Andy Guzmán Quien fue El director musical Del gran De Luis Enrique Y bueno Empezó mi historia Por ahí Andar En ese Con Andy Guzmán Me dio la oportunidad De abrir De hacer un dúo Con Tony Vega El gran Tony Vega Grabar junto a Grandes artistas Como el gran Alberto Barros De la Tributo a la salsa colombiana A Little Johnny Rivero Grandes músicos En Puerto Rico Como Piro Romero Papo Lucas De la sonora ponceña Y me comenzaron A abrir todas esas puertas Y hoy pues Estamos produciendo Nuestra propia música Que es lo que tú Estás oyendo ahí Vamos a escuchar Más música ¿Qué te parece Denis Enrique? Claro que sí Ponme a gozar Vamos para allá A gozar En Miami Y en Orlando Vamos Haciendo mentiras Y partiendo verdad Para poder Seguir Para poder Vivir El miedo A la inseguridad Quisieron apoderarse De mí De mí Montaña no puede Estapar Hoy camino Más lejos Veo más allá Y en los cinco sentidos No determinan Cómo tengo Que vivir Montaña no puede Estapar Hoy camino Seguro Y en Integridad Desafiando mentiras Y partiendo Verdad Para poder Seguir Para poder Vivir Si tú le dices Esa montaña Muévete Se moverá Montaña no puede Estapar Camino Más lejos Teo Más allá Esa montaña Esa que el problema Que no nos permite Nuestros sueños Realizar No puede Estapar Camino Más lejos Teo Más allá Pero su promesa Te dice Que con fe Todo lo que quieres Lo puedes lograr Leni Oye Leni Enrique Y tú Leni Fievo Más allá Más allá buena música que estaba bailando y gozando y disfrutando cuéntame dónde fue ese vídeo hecho me encanta ahí mismo en el señor en guatapé claro que sí es un lugar hermoso para visitar hicimos esos dos vídeos en esa misma temporada durante la pandemia si te puede imaginar prácticamente pues tú sabes que la pandemia trajo mucho mucha debilidad a la economía y bueno si pudimos hacer algo positivo en esa área y era un momento verdaderamente una experiencia bonita porque en ese tiempo la gente no estaba saliendo entonces nos permitían éramos como los únicos turistas en ese lugar no visitando y pero fue una experiencia bonita pudimos tener un momento de alegría a lo que estaban alrededor en las casas mientras poníamos la música en los parlantes en el bote en el bote donde estábamos haciendo el vídeo y pudimos hacer una experiencia bonita sí sí algo yo amo mucho ese país yo soy ecuatoriano pero le tengo un amor a mi país porque ya quien fue mi padre de crianza es un hombre colombiano quien tomó el papel de padre en mi vida y bueno ahí estamos gracias al señor y ahí está con lenny fierro también haciendo mi gran amigo lenny fierro tremendo cantante un cantante flexible una un tremendo talento te canta de todo yo siempre digo que eres una él es un jukebox porque él canta balada ranchera reggaetón salsa merengue pónselo que él tiene una grabación tiene todo grabado ya en su en su hard drive digo en su en su jukebox se lo tiene yo le digo ponte una cuarta ponte unas cuantos centavos ahí que él te toca lo que quieras no tremendo tremendo dúo de verdad que un fit maravilloso denis enrique gracias por estar con nosotros esta noche aquí cocinando marilín de magazine pero que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros espero que no sea claro que no hay un día conocerte en persona ya que estamos cerca claro que voy a voy a estoy en miami la próxima semana y siempre estoy en miami pero cuando esté en miami a ver si hacemos algo por ahí a ver si te pongo a cocinar si te invito a comer hay un lugar aquí que le dicen el rancho nando carne asada si te voy a comer con un pollo con champiñones de verdad que queda que les invito déjame saber con ustedes por acá y con mucho gusto me dijiste que eres ecuatoriano no sí sí soy de ecuador de ecuador el mejor ceviche cuál es el peruano el ecuatoriano ay no me pongas a pelear porque esa tengo muchas amistades peruanas pero pero te voy a decir algo algo que es quien cogieron los restaurantes aquí con el ceviche han sido los peruanos y bueno hay que darle su 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 como se llama su mérito su mérito su mérito exactamente y de verdad los amo mucho amo mucho ese país el país me abrió me está abriendo las puertas con la música que estamos haciendo y y bueno perú te amo gracias enrique vámonos con música si cerramos el día de hoy amigos de denis enrique oficial un placer bendiciones bendiciones enrique gracias gracias se moverá esa montaña es aquel problema que no nos permite nuestros sueños realizar pero su promesa te dice que compré todo lo que quieres lo puedes lograr y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!